¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y estoy sumamente feliz y contenta de tenerlos burra aquí en un video nuevo. Bueno chicos, hoy vamos a hacer un video medio rápido porque hoy vamos a hacer flat twists. No son nada más y nada menos que los mismos twists pero pegados así al cabello. Normalmente la gente se hace muchos flat twists en el cabello, pero yo me hice solamente dos y me resultaron fenomenales porque mientras más grande tú los haces, como que la onda se hace más grande y mis ondas estaban súper grandes pero decían que se acontenaban, o sea, yo lo amé. Voy a humedecer un poco mi cabello para entonces poner lili. Este cepillo, señores, yo lo compré en la página de Ponyflies, las voy a dejar en la descripción. Tengo un código de descuento de un 5% si lo quieren comprar. Para mí es el final porque se enreda súper bien. Es súper raro, miren. Como que se abre y es sumamente divertido. Para ser enredada es muy fácil. Voy a usar un poco de lili. Ustedes pueden usar el lili de su preferencia. Ya que el pelo está súper desenredado, voy a usar un poco de espuma. Voy a estar usando esta de Not Your Mother. Suena como que estoy matando a alguien. Miren, ella es como líquida y va creciendo. Ay, lo que es riquísimo. Me encanta. Ay, me encanta cómo se siente cuando yo aplico espuma en el cabello. Entonces, vamos a cepillar ahora el cabello hacia arriba. Porque hacia allá vamos a hacer los flat twists. Es importante que lo hagamos así, como que hacia arriba. Porque si lo hacemos hacia abajo, esta parte de aquí va a quedar muy poco definida. Y es la parte que se ve. Entonces, es bueno que sea así. Dos partes. Aquí tenemos una y la otra. Fíjense que no es como que yo la separe del montón, no. Están aquí dos partes. Simplemente voy a tomar la primera que va a ser esta. Porque vamos a hacer de abajo hacia arriba. Antes de, voy a ponerme un poquito de la gelatina de Not Your Mother también en la parte del frente. Comienzo a pasar este arriba. Y ahora está este encima de este. Entonces, hago lo mismo. Aquí vuelvo a tomar. Y lo paso encima de que ya tenía. Ahora este está arriba. Entonces, tomo este. De abajo, vean que voy tomando como de todo el pelo. Y lo paso hacia arriba. ¿Ven? Es sumamente sencillo. Miren que la parte de aquí también voy recogiendo el cabello. Este es uno. Es el que está arriba ahora. Y este es el que está debajo. Entonces, tomo el de abajo y lo subo hacia arriba. Siempre va a ser así. De abajo hacia arriba. Aquí en la parte de abajo, ustedes pueden hacerse trenzas. O sea, ya en tres, si quieren. O pueden seguir con twist. No sé, para los resultados que ustedes quieran. Yo me hice trenzas y me quedaron bien. Pero voy a tratar ahora con twist. A ver qué tal. No envuelvan nunca el cabello. Eso es ley de oro para los twist. Solamente háganlo así. Bien apretadito. Mi flat twist. A eso ustedes se lo pueden poner decoraciones, señores. Y se lo ponen así, hacia atrás. Que será como yo lo tenía. Y ya es como una corona de trenzas. Ya es un peinado que ustedes pueden usar la semana completa. Y el viernes, mi amor. Cuando te dejan de salir. Solamente te la suelo. Y ya es un peinado que ustedes pueden usar la semana completa. Ok, he vuelto. Entonces con la mano llena de aceite voy a ir abriendo poco a poco. Vean que como les digo, hace unas ondas grandes. Mientras más grande sea el twist. Vamos a usar la vieja confiable para terminar de abrir los ritos. Y bueno, señores. A mí me gusta mucho el resultado. Un buenísimo estilo para durar la semana. Así como que relajada. Y el viernes. ¡Woo! Vámonos, de fiesta. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, no olviden suscribirse. Darle like. Seguirme en mis redes sociales. Que tengo Instagram. Estoy muy, pero muy activa por allá. Así que espero que ustedes me sigan por allá. Los quiero muchísimo. Y recuerden que nos vemos el próximo domingo con un próximo video. Bye.